¡Eh! ¡CALOR! Baila con la pierna ¡Eh! ¡Vaina afuera Anzabuyan ¡Ok! ¡Eh! ¡Eh! ¡ Hari Medicio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bip! 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 ¡Jose con el cabo! Algo fresco poniendo la cabeza Top Rock doble clavada Un gesto... Un gesto erótico ¡Erótico! ¡Ya tocó los pesones! Algo con la rodilla ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ponte de puntillas! Haz alguna desmontada guapa, explosiva Suicidas ¡Artois, nena! ¡Aigo ya! Tienes que invitar a un animal ¡Bip! Un guapo sin un pie Max Bean Fresco ¡Vale, dale! Twitter ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, primo! ¡Una broca! ¡Burr! ¡Bote! ¡Canta! ¡Borca! ¡Swister codos! ¡Borca! ¡Borca! Tienes que arrastrar en la suela de pie. Quítate la suela. Clamada con un pie. De codo casita. Codo cabeza, codo cabeza. Una salida normal de toda vida. Te ha estado al por culo. Una por mi voy. Una cada una, dame más caña, dame más caña. Vamos que nos vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la parte! ¡Venga la parte! ¡Vamos! 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 ¡Por puto estrés! ¡Vamos con esto! ¡Sexy! ¡A ver! Dale, mi Dale, mi Dale, su cola de loco Esto es una final o qué? No No ha escrito, no ha escrito Dale, muy bueno Te tista, te tista, votando Esto canta mucho, tío Ya está Esto, esto Esto se ha ganado Esto se ha ganado, tío Ha ganado, tío ¡Mierda! 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 Los ganadores de la competición Vaya Noche 2010 De mayo son... ¡Mierda! 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 A ver una fotillo de los ganadores Ahí, los cartelillos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!